entonces vamos a ver hoy día el tema de formulario para lo que están viendo este vídeo lo que están acá obviamente ya dije como tres veces que voy a ver y creamos un nuevo ya proyecto un nuevo proyecto y le damos algún nombre en mi caso prueba formulario ya prueba formulario y acá deben de seleccionar el sistema de crear clase principal ya porque ahora vamos a crear un formulario con ese método principal terminar escoge en cualquier ruta cualquier ruta y va a quedar algo así ya va a quedar vacío huevo así sin datos entonces atención muchachos vamos a crear un paquete principal nuevo llama package y vamos a colocar la palabra y ya que eso es una sigla en inglés que es graphic user interface o interfaz gráfica de usuario ya no sé si gráfica o graphics interface que ahí es donde yo voy a poner el formulario que yo recuerdo que vamos a hacer cosas con el entorno gráfico ya no es que deba siempre llamarse gui no sino aquí por un estándar que yo definí más malo el estándar carlos tiene dudas a ver si esto es eso es lo más aquí ya grafic user interface o grafica de user interface ya en casa de busque lo que significa aquí mejor porque estamos aquí entre grafica luego grafica pero lo que yo quiero que entiendan es que gui o gui es la interfaz de usuario la interfaz gráfica ya o sea vamos a tener botón grafica no era ni grafica ni grafica grafica y user interface ya en la interfaz gráfica de usuario vamos a tener botoncito todo el tema así que mucha atención qué pasó nada entonces cómo creamos un formulario aquí mucha atención en el paquete nuevo y buscamos jframe form o formulario jframe si no aparece 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 si no aparece nos vamos a otro y nunca o sea en este caso si no apareciese vamos a otro el monstruo un poco raro si no apareciese buscamos swing with forms viste está aquí y aquí aparecen varios jframe form ya pinche muchachos y ese va a ser nuestro formulario principal entonces vamos a dar un nombre aplicación y va a ser una clase así que va con mayúscula muchachos recuerden el tema las convenciones recuerden el tema las convenciones ya entonces aplicación con mayúscula va a ser una clase terminar y en ese momento mágicamente se va a crear un tema así y acá vamos a detenernos a ver hartas cosas primera cosa que vamos a ver si se crea un archivo llamado aplicación con un play quiere decir que esa que ese tema tiene el método principal en una clase ya arribita de hecho aquí voy a hacer zoom arribita tenemos tres pestañas source que es el código el diseño y el historial ya el diseño es lo que estoy viendo ahora o sea así es como va a haberse el tema ya en el source en la clase o sea es una clase aplicación que hereda de una clase que está en java x swing que se llama fotaframe ya tengo el constructor de esa clase y tengo un código generado si está ahí y tengo la clase principal que donde comienza mi software ya y no hay más entonces design source design source en la parte lateral derecha muchachos tenemos los controles swing o sea tengo los swing containers que están acá tengo tengo señor si no aparece paleta nos vamos a ventana y debe estar por aquí no recuerdo aquí está si no aparece eso al lado muchachos ventana herramientas y de paleta o control mayús 8 control chip 8 ya el control chip 8 ahí está o debe estar aquí oculto high tech ahí sí claro no 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 a ver si no aparece nada están así muchachos así así aparece no no tampoco ya ver vamos a tener un poquito el vídeo entonces dijimos que en la parte izquierda lateral izquierda aparecían estos temas menos estos que están acá muchachos jk de esto no estos son algunos que yo puse pero si va a aparecer los swing containers los swing control que tenemos los label tenemos los botones que están aquí botón y tenemos varias cositas los radio botón se llaman esas cositas así el combo box el text field que para poner texto el text area quien más grande ya entonces mira vamos vamos a ir vamos a hacer pruebas nosotros yo voy a basarme solamente en containers y en control ya en ambos y dejo poner pausa así de 10 estantes ya un poco más reducido ya entonces como creo yo el tema mira yo voy a a arrastrar un text field ya lo presiono y lo arrastró ya con el clic y después lo suelto y quedó ahí ya vamos a arrastrar un label que es una etiqueta ya es una etiqueta vamos a poner ahí y un botoncito botón un botón ya yo puedo achicar este tema lo puedo hacer lo que yo quiera ahora mucha atención muchachos esos que están acá aquí mucha atención son objetos de una clase en específico en el caso del label ese es un objeto del tipo jlabel o sea si usted mira abajito esto se llama navegador ya si usted mira abajito está el formulario j frame y está j text field 1 que es un objeto del tipo j text field ahora como sé cuál es el objeto y cuál es la clase recuerden que la clase con mayúscula el objeto se llama j text field 1 el label es un objeto del tipo jlabel ya y el botón es un objeto del tipo jbuto que quiere decir que esos objetos que están ahí tienen métodos para hacer algo ya entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es cambiar los textos por ejemplo aquí mira yo hago clic secundario sobre el label y pongo edit text ya y voy a colocar mensaje ya eso es lo que se va a ver cuál es cuál es mi es mi idea de lo que voy a hacer ahora es que yo escriba algo acá no sé hola 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 apriete ese botón y muestre lo que está ahí escrito nada más va a ser el ejemplo más tierno y más simple el universo ya no hay nada más simple que eso creo entonces mira otra opción que tenemos sobre esos objetos es poder redimensionarlo mira yo puedo agrandar ese botón puedo moverlo hacia acá y se va ordenando solo por ejemplo lo vamos a dejar ahí entonces vamos a poner un texto en el textfilmer edit text listo lo borro y un texto en el botón ya sea como presióname suena bastante raro bastante raro digámoslo por así decirlo presióname no se ría señor iván se rió al que presiona que quiere decir que va a salir un mensajito ahí ahora el paso dos muchachos que ustedes deben hacer siempre es colocar nombre a esos objetos porque fíjate que con los que viene se llama j textfil uno j label y jbutton uno entonces vamos a darle nombre a los objetos como lo hago mucha atención vamos a dar a los a los label va a dar igual que ustedes de un nombre porque los labels son muestran información nomás ya no se van a usar ahora si usted usa algún label para hacer otra cosa quizás sería bueno pero por ahora no el label lo voy a dejar igual el textbox change variable name o cambiar nombre de variable si está en español sobre el texto va a aparecer algo así y como es un textfil así ese es el nombre un campo de texto va a comenzar con txt ya indicando que es un textfil y después lo que es un mensaje mensaje importante que no esos nombres no pueden tener espacio eso es muy importante ya no pueden tener espacio txt mensaje a este botón también le vamos a dar un variable name un nombre y como es un botón btn ya btn presioname presioname si sin espacio mmmm los ordinarios ser iban clic ah tú dice aquí clic me ahí sonó sonó raro pero en la versión inglés click me y una carita face eso tú sabes a lo que me refiero ese meme así con eso ¿no es cierto? ya ves entonces que va a ser ese tema va a mostrar lo que escriba arriba nada más ahora como dato freak muchachos ustedes cambiaron el tema y en los componentes abajo está el j frame el txt mensaje que es un objeto de j textfil el label 1 que lo dejamos igual y el botón presioname que es j button o j button o j button entonces si veo el código ahora muchachos de aquí todos me siguen si veo el código source fíjate que en la parte inferior se han creado tres atributos del formulario ya uno del tipo j button uno del tipo j letter y uno del tipo j textfil ya son privados ahora porque tiene toda esa ruta para no hacer el importativa ya eso la se llama sol perdón netwind sol en este caso y fíjense que el constructor llama a un init component ¿y qué hace? construye un textfil construye un label construye un botón ¿si? al label le pone un texto llamado mensaje que eso yo lo hice todo de forma gráfica al botón presioname le puse un texto click me ah y con ese tema o sea si yo yo no puedo modificar porque está con un fondo plomo ¿ya? hace unas cosas raras ahí con el layout y listo ¿cómo no le sale así? tienen que apretar el más muchachos no sean tiernos no sean tiernos muchachos Carlos no sea tierno ya a ver entonces mira si yo coloco play muchachos atención aquí play dice seleccione la clase principal ok va a salir una ventana ahí está yo voy a colocar ahí cualquier cosa y hace absolutamente nada porque ese botón tengo que yo programarlo recuerden que ustedes pueden crear el mismo sistema y poner todos los botones posibles y el tema va a hacer nada porque no lo hemos programado aún entonces el tema hace nada pero por lo menos está por lo menos está entonces mira vamos a ver varias cositas primero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuáles son los pasos a seguir? que cuando yo presione el botón muchachos rescate primero el texto ¿no? lo rescate lo guardo y lo muestro una vez que lo muestro voy a borrar ese texto y voy a dejar el cursor ahí mismo para que siga otra cosa mira que software más tierno ¿ya? veamos cerramos el tema entonces ¿cómo programo ese botón? basta que yo haga doble clic sobre ese botón y se va a generar este tema ¿ya? o sea ¿qué quiere decir? que cuando presione el botón se ejecuta lo que está acá ¿si? ¿cómo llegué ahí yo con doble clic sobre el botón ¿ya? y eso se llama eventos que lo vamos a ir viendo mientras vamos haciendo ejercicio pero dice botón presióname action performance el action performance es un evento que cuando yo hago clic sobre ese botón se llama lo que esté ahí entonces mucha atención ¿qué es lo que tengo que hacer primero? cuando el usuario presiona el botón rescatar el texto entonces ese texto va a ser un string y usted ya sabe lo que es un string yo le llamaré texto entonces ¿va a ser igual a qué? ¿cómo se llama este tema muchachos? ese que está ahí txt mensaje ¿o no? txt mensaje punto y hay un método llamado get text que me entrega el texto mira que sí ¿o tú el texto? qué maravilloso nada complejo ya todo muy simple profesor está muy simple esta cuestión suba por favor me estoy enojando ya ¿cómo hacer tan simple? ahora quiero mostrar ese tema quiero mostrarlo hay una opción con una clase que se llama joption pain ¿ya? esa clase sirve para mandar mensajes hacia afuera o sea un mensaje con con un mensaje de forma clásica en este caso entonces mira esa clase está en javaswing javaswing por ende yo voy a decir arriba adicir adicir import javax.swing.joption pain ¿ya? todo lo que esté dentro del paquete javax todo lo que esté dentro del paquete javax es en tono gráfico todo lo que esté ahí específicamente nosotros vamos a usar todo lo que esté en swing ¿seguro? joption pain joption pain como decíamos después entonces ¿para qué utilizo eso? soy Marcelo digo a ver joption pain punto y hay un método llamado show message dialog ¿cárdenas? java.swing javax swing no se automa dice Carlos pongan atención mejor muchachos después recuerden que esta actividad usted puede escribir en su casil tenemos un método llamado un mensaje que muestra un mensaje de diálogo ¿ya? y yo voy a usar el de arriba prohibida que le entrego donde quiero mostrar ese diálogo y un mensaje nada más entonces yo voy a decir oye quiero mostrar en este formulario quiero mostrar el texto siguiente texto y voy a concatenar el texto y muestra ese mensaje ¿sí? o sea si yo coloco play ahora muchachos puede decir hola click me texto hola mira aceptar y queda ahí ¿sí? porque va a hacer eso nomás y como le dijimos this a donde esté lo muestra por ahora va a ser un mensaje tierno entonces ¿qué es lo que tengo que hacer cuando apriete el botón aceptar? que se borre y quede el cursor ahí entonces mucha atención muchachos una vez que pasa esa línea voy a tener que borrar el texto digo txt mensaje punto set text y lo seteo vacío recuerden que el set es para poner datos el get es para obtener entonces get text set text ¿sí? y como obtengo el foco txt mensaje punto request focus y en ese momento va a quedar el tema con el foco con los controles que van a hacer hola que excitante ¿no? ya ver txt mensaje es el objeto del tipo jtext entonces yo después que muestro ese mensaje pongo un texto vacío y requiero el foco request focus entonces Marcelo si tú no me crees profesor estoy imposible hola muestra ese mensaje hola aceptar y queda el foco ahí y vacío ¿sí? ahora este software le sirve a nadie porque estamos estamos viendo solamente como rescatar información y como poner ¿sí? así que por ahora este video va a quedar hasta acá por ahora este video va a quedar hasta acá usted con esto ya puede hacer muchas cosas ¿qué me ¿qué me llamó? ¿no? ahora fíjense antes de finalizar yo puedo agrandar este tema puedo colocar un panel imagínense un panel vamos a colocar panel principal y vamos a colocar todo este tema dentro de ese panel ¿ya? cosa maravilloso no me deja ahí cosa de yo mover todo junto ¿sí? o sea aquí ya la entretención y la diversión son infinitas es infinito ahora para que quede este tema grabado imagínense yo quiero colocar un borde a ese panel me voy a las propiedades border esto va a estar en el video así que para que no se no se no se no se no se no se como título voy a dar datos y ya queda con un con un aspecto un poco más profesional digo un poco porque es muy tierno el tema entonces la la otra clase vamos a nosotros seguir haciendo pruebas ya sea con los combos que nos faltan los reyes te faltan muchas cosas por ver lo que vimos ahora fueron los labels los text fields y los botones ya y el formulario en sí y el panel si se fijan abajito quedó el formulario el panel y dentro de ese panel quedó el label el txt mensaje y el botón presionar ya entonces recuerden como obtener datos con get text desde el txt mensaje o desde algún text field como mostrar un mensaje así como setear texto vacío así y como requerir el foco así que el cursor quede ahí ya y ya